TS-9875 La cámara térmica Portable Corona 3 Es un dispositivo totalmente portátil que puede detectar la temperatura de personas por encima de 37 grados de forma rápida. Un elemento insuperable para controlar y registrar enfermedades como el coronavirus en sitios con alto tránsito, como complejos comerciales, aeropuertos, estaciones de subterráneos, trenes y ómnibus, colegios, fábricas, mineras, petroleras, instalaciones militares y hospitales, entre otros. Trabaja con un algoritmo de inteligencia artificial de alta precisión que posee una batería interna que le permite una autonomía de 24 horas. Puede además ser conectada a una pantalla exterior y graba video de alta calidad que puede ser visto en una pantalla de 3,5 pulgadas incorporada. Gracias a su tecnología de avanzada, podrá obtener lecturas de precisión en distancias que van desde los 2 a 5 metros.